JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Y aquí sigo, aunque me roden un montón de enemigos, sigo a paso firme yo en mi camino, porque en la calle saben que no vacilo, así vivo. Y aquí sigo, ten cuidado porque ando con los míos, donde a diario yo vivo en el peligro, para mí no existen los desafíos, en Dios confío. Y así vivo, a mí nadie va a venir a contarme, todas las noches me encomiendo a mi santo antes de acostarme, ya se me hizo la costumbre de hacer de agua el micrófono, mucho gusto soy el mismo el que le has tumbado el cantón. Tú en la calle, no voy a ponerme a darte detalles, si te quedas no me quedo, yo voy rumbo pa' lo grande, me rodean los enemigos, yo no me confío de nadie, estos son sueños vividos, mis historias reales. Y aquí sigo, aunque me roden un montón de enemigos, sigo a paso firme yo en mi camino, porque en la calle saben que no vacilo, así vivo. Y aquí sigo, ten cuidado porque ando con los míos, donde a diario yo vivo en el peligro, para mí no existen los desafíos, en Dios confío. Tranquilo amigo, en verdad no te busques más líos, saben que opacarlos para mí no es desafío, sigo yo en lo mío, y en nadie confío. De todo lo que digo, nada es fingido, soy directo, saben que en la calle sigo puesto, no te pongas bruto, vas pegado pa'l cemento. Tengo yo el talento, sigo el movimiento, me dicen el Logan y el Arelo represento. Y aquí sigo, aunque me roden un montón de enemigos, sigo a paso firme yo en mi camino, porque en la calle saben que no vacilo, así vivo. Y aquí sigo, ten cuidado porque ando con los míos, donde a diario yo vivo en el peligro, para mí no existen los desafíos, en Dios confío. De nuevo a la calle, de J.A. de producer, el pez muere por la boca perro, deja de estar hablando, porque te tumbó tu cantón, junta con toda tu cauría, deja de estar hablando que no te quedas. Calle es calle, música es música, aquí se demuestra, quienes somos los reales, por eso. Y aquí sigo, aunque me roden un montón de enemigos, sigo a paso firme yo en mi camino, porque en la calle saben que no vacilo, así vivo. Y aquí sigo, ten cuidado porque ando con los míos, donde a diario yo vivo en el peligro, para mí no existen los desafíos, en Dios confío.